Dímelo No No Vamos para mi coche Sí, vamos Vamos No 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 Vamos 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 저도 Vamos No Vamos 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 Me Necesitamos buscar tapas. Necesitamos muchas tapas fritas. ¿Qué? No, 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 no. Yo no puedo decir nada. Y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás... Necesitamos muchas refrescos. No, no, no. De hecho, no. Otras tapas incluye helado. ¡Más helado! Y necesito pizza de DiGiorno. ¡Más helado! Tenemos un plato de queso. ¡Y más helado! ¡Más helado! Nosotros, terminados y paganos. Uh oh. ¡Más mal! ¡Más helado! ¡Más helado! ¡Más helado! ¡Suscríbete al canal! No tengo un celular con diamantes